así es amigos y amigas del canal de la opinión ya saben que cuando uno hace sus vídeos que tienen en la plataforma de tik tok o en esta plataforma o en cualquiera en las redes sociales ya saben que los influencers o los youtubers o los tiktokeros o como les llamen siempre quieren impactar a sus fans a sus suscriptores con vídeos ya llamativos quieren llamar más la atención quieren hacer cosas más intérpidas pero hay gente que si lo logra al grabar ya así como quien dice vídeos totalmente loco chones para subir su audiencia pero también hay gente que pues lamentablemente queda en el camino así es amigos vamos a hablar de una influencer china que pues lamentablemente puedo grabarse en su fuente de trabajo prácticamente pues ahí quedó comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar nuestra reacción de ese terrible suceso así es amigos y amigas del canal de opinión regalanos un like una suscripción y cuéntales a todos tus amigos y contactos del canal de la opinión recuerda activar la campanita comenzamos así es amigos si ustedes son tiktokeros youtubers influencers y quieren hacer videos más extravagantes hay que tener cuidado amigos porque pueden tener problemas ya sea con la justicia ya sea con la sociedad o pues como ha pasado con varios youtubers o tiktokeros amigos que ahí quedan es el caso de una influencer china que pues prácticamente por estar grabando donde ella trabajaba que se encargaba de manejar una grúa amigos imagínense esta chica de 23 años si 23 años muy joven pues se dedicaba a manejar grúas ahora sí como quien dice maquinaria pesada y era una linda chica que tenía muchos fans allá en china y en parte del mundo amigos está tiktoker pues prácticamente pues ya tenía rating pero en una de esas por presentar donde trabajaba pues y eso no en vivo digamos que con la plataforma china de allá de tiktok y pues prácticamente dio un paso en falso y se ve en la transmisión que hizo en vivo como cae y prácticamente pues perdió la vida amigos así es a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo amigos tengan mucho cuidado cuando hagan ese tipo de cosas o grabaciones si se dedican ese tipo de vídeos prácticamente la china pues pues murió instantáneamente amigos y pues todo mundo se pregunta que como una chica tan linda esta china pues tenía un trabajo así de pues maquinera pesada no de grúas pues a lo mejor se dedicaba a lo mejor a supervisar las grúas o a lo mejor nada más dar el visto bueno pero pues no las controlaba como tal pero por querer subir este vídeo pues cayó de la grúa donde ella pues trabajaba amigos tú que piensas crees que esta chica hizo mal pues yo creo que van a decir que todo el mundo que se hizo mal hizo bien o si tú te dedicas a esto pues debes de tener mucho cuidado nosotros ya dimos nuestra opinión que pues no tenía que haber hecho este tipo de vídeo solamente por ganar audiencia y pues también hubo un caso de otra china también que yo creo que de una montaña y fue prácticamente lo mismo amigos si ya tienen suscriptores no sean como que pues acaparan con todo amigos así como van poco a poco pero pues ya saben que ese tipo de personas quiere más y más y ahí están las consecuencias hubiera podido hacer otro tipo de grabación en un en vivo o desde abajo de la grúa y no hubiera habido problemas en fin así es esto sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos más vídeos para ustedes recuerda te va a la campanita para que todos los vídeos te lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera